Estas fotos, estas fotos, uh, lejanas, eh. Federico, no te enojes conmigo, pero esto es el pasado de uno. ¿Vos qué culpa tenés? El pasado de uno son las noticias, dices. Claro. Aparte fue una pareja explosiva que se potenciaron. A ver, explícame. Bueno, a Laurita le hicieron una nota donde le hicieron esta pregunta si seguiría con Fede Val por el resto del mundo. Me sorprendió mucho su respuesta porque ella dijo que sí, que le encantaría viajar con Fede. Y digo, qué bueno porque cuando ella estaba con Nico Cabrén ni en Pepe respondía esto. Pero bueno, ella debe estar sola. Ahora está sola. Cuando estás en pareja, no sé si a tu novio o a tu pareja le gustaría que te vayas con un ex. No sé, yo no sé, yo soy abierta. Al mío no le molestaría, perdón que sea autoreferencial, pero si es laburo me revanca, aunque sea un ex. Ah, te revanca. Me parece que ella cuando estaba con Nico Cabrén no iba al bailando, no hablaba de estos temas. Con respeto yo creo que lo hacía, eh. Con respeto, está bueno, habla bien de ella. A ver. Pero Sofía, ¿no piensan en Sofía? Aldrey, ¿quién irá Sofía? No estoy de acuerdo con él. No piensan en Sofía. Porque además ni pidan que salga por teléfono porque ella es... Pero vos dijiste que Sofía Eldrey es súper inteligente. Muy. Creo que también lo bancaría a Fede si es laburo. Lo bancan todo a Fede. Y bueno, ¿ves? Sí, pero perdón, perdón.